¿Tanto para hablar de esto? Sí, ¿no? La verdad que sí, es un tema importante de la vida, de la comunidad, digamos. La infidelidad, ¿cómo afrontarla? ¿Cómo afrontarla? Bueno, en general es muy doloroso en la mayoría de las parejas cuando aparece la infidelidad, ¿no? Generalmente se la ve como un síntoma de algo preexistente, como que había una grieta, hablando de grietas, ¿no? A ver, este... Aclaremos que estamos hablando de la infidelidad de la pareja, ¿no? Política. No, de la pareja, no, no. Otro tipo de infidelidades, ¿no? Pero bueno, generalmente es muy doloroso y se focaliza excesivamente, lo más habitual que se focalice en la escena de la infidelidad, con quién, cuándo, etcétera. Pero en realidad, cuando uno va avanzando en el análisis de lo que pasó, ve que en la previa había dificultades. Entonces, generalmente la infidelidad es eso que pasa cuando una pareja tiene a una ruptura interna que hace que habilita a que entre un tercero. Claro, ahora, ¿por qué se produce la infidelidad y si la fidelidad existe? Bueno, hay gente que es fiel. O sea, si uno va directamente a los casos, generalmente todo el mundo se ríe al respecto. Pero acá tengo... Estamos todos ríos. Es un título. Hay gente que es fiel, es un título. Hay gente que es fiel. Hay gente que es fiel, sí. O sea, es posible. En realidad, el trabajo mío me permite ver el backstage de mucha gente y la verdad que veo que hay gente que es infiel y hay gente que es fiel. Y se vive la fidelidad a veces como una prisión y a veces como una elección, ¿no? Pero bueno, ahí va en cada uno. Ahora, es verdad que cuando aparece la infidelidad, que ahora los descubrimientos son siempre a través de espiar el teléfono del otro. Ah, claro. La tecnología vino a destapar algo, ¿no? Sí, sí, sí. Es como una caja de Pandora. Creo que hay una canción de Drexler que habla de eso, ¿no? Como mirar el mail o el WhatsApp del otro. Que, por otro lado, muchas veces lo deja abierto. Porque, de alguna manera, eso de estar ocultando no es algo muy cómodo. Que tengan claves similares a las de la NASA. ¿Es directamente proporcional a la infidelidad? Bueno, da para reflexionar. Ah, qué tema dije, ¿no? ¿Qué pregunta? Para reflexionar. Pero, como vos decís, es un tema muy complejo. Incluso hay quienes dicen que el constructo cultural de la fidelidad es una forma de juzgamiento y entonces apuntan al poliamor y qué sé yo. Pero a mí me parece que son medios versos, inventos, para subsanar cuestiones que tienen que ver con lo doloroso que es. Porque, generalmente, cuando hubo amor, si aparece infidelidad, hay dolor. Eso es un hecho concreto. Ahora, todo el análisis que se puede hacer al respecto, bueno, puede dar pie a polémicas. Pero que es doloroso, lo es, sin duda, sobre todo para una de las partes, que es la que ha sufrido la infidelidad. Nos quedan 30 segundos. Sí. La persona que ha sido víctima de la infidelidad, ¿qué hace? Bueno, a veces hay una reflexión en conjunto de a qué respondió esto y se perdona, entre comillas. Y a veces simplemente se remiendan las cosas para seguir mal. Y a veces es la radiografía de una grieta insalvable y ahí queda la infidelidad como elemento que dice, bueno, esto no va más. Bueno, da para mucho, pero es poco el tiempo.